La cláusula del campo Cuando recibimos la noticia de la clausura del campo el 11 de marzo, fue inicialmente un shock, luego te das cuenta de la gravedad del asunto y te empiezas a preocupar a nivel personal, a nivel laboral, de toda la situación y bueno, fue realmente complicado. Nos enfrentábamos a algo desconocido, el cierre de todos los campos de golf de España. Ante esta situación establecimos un plan de emergencia en el cual recogíamos las labores básicas de mantenimiento para mantener el estado del campo latente para su reapertura. Para realizar esas labores básicas tuvimos en cuenta la seguridad de nuestro personal, evitando que la asistencia de personal de alto riesgo ya fuese por edad, por que viniese en transporte público. Nuestras labores básicas de mantenimiento durante este periodo han sido pinchar los grines y los tis, hemos seguido cegando para mantener la altura de juego adecuada, hemos controlado las plagas y hemos controlado el río. Ante la inminente reapertura y el paso de la Comunidad de Madrid a fase 1, nuestras instalaciones estaban preparadas de antemano para acoger a nuestros jugadores. Hemos creado accesos nuevos, hemos instalado señalización nueva que facilita el tránsito de los jugadores, hemos colocado en todas las banderas un sistema de extracción de bolas que evita el contacto del jugador. En la máquina limpia bolas hemos instalado un rociador de cloro que garantiza la desinfección de las bolas para la seguridad de nuestros jugadores. Diariamente desinfectamos todas las instalaciones. Tenemos todo preparado para que podáis continuar jugando con seguridad en nuestros campos. Gracias. 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 Gracias.